Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavox y hoy estamos en un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare Hoy les traigo los 10 objetos más raros de Call of Duty Modern Warfare Un video que creo que se les va a hacer muy interesante a la mayoría de ustedes Porque siempre en la mayoría de juegos ha existido este hype por los objetos raros y exclusivos Que cuando tú tienes alguno de estos objetos te sientes como con más prestigio y es bastante chévere la verdad Así que me puse a investigar un poco y traigo unos objetos que están muy muy interesantes Y que seguro mucha gente no sabía que eran raros o se podían conseguir de esa forma Así que como digo, el día de hoy les traigo 10 objetos Pero hay muchísimos más objetos que son muy interesantes y que no puedo traer todos en este video Porque de esa forma se alargaría mucho Así que les voy a proponer algo Yo nunca suelo pedir metas de likes para mis videos Pero lo voy a hacer por primera vez para una segunda parte de este video Es decir, si quieren que suba una segunda parte con más objetos que en serio que están muy interesantes Este video tiene que llegar a 1000 likes Creo que es una meta bastante alcanzable Así que queden en sus manos por si quieren una segunda parte de este video Que créanme cuando les digo que hay muchos objetos más interesantes que podría meter en una segunda parte de este video Así que no me quiero enrollar más y vamos a pasar con los objetos En primer lugar les traigo un modelo para la escopeta 725 que se llama Hammer Supongo que en español se llamará algo como martillo o algo así porque eso sería la traducción Pues como estarán viendo este modelo no es que destaque mucho La verdad está ahí medio decente, tiene un camuflaje de estilo militar y otros detalles en color negro Que no destacan mucho la verdad, pero esto es bastante raro, les digo por qué Este modelo se conseguía al jugar la beta del Modern Warfare más o menos por septiembre Si no estoy mal y tenías que llegar al nivel 10 para desbloquear este modelo Es decir, jugabas la beta, llegabas al nivel 10 y ya te lo daban ¿Por qué este objeto es raro? Porque en primer lugar no mucha gente jugó a la beta y consiguió llegar al nivel 10 Y lo segundo es que actualmente ya no se puede conseguir O sea, solo los que jugaron la beta en su momento la pudieron conseguir Yo la conseguí porque la jugué, o sea jugué todas las alfas, la beta y todo eso de Modern Warfare Así que es un modelo bastante interesante que como digo no destaca mucho por su apariencia Pero es bastante raro, así que díganme en los comentarios si alguien tiene este modelo Y pues vamos con el siguiente objeto A continuación les traigo un skin de operador que se ve bastante, bastante bien Y estoy hablando del skin True Victory Un skin que en lo personal me gusta bastante Tiene ahí unos tonos azules que le quedan bastante bien y destacan en las partidas Pues bien, ¿Cómo se conseguía este skin? Esto se conseguía con la promoción que había de Mountain Dew y Call of Duty Si no estoy mal es una bebida como energética que hay en Estados Unidos o algo de ese estilo Por lo que solo se podía conseguir en esa región ¿En qué consistía la promoción? Pues tenías que comprar los productos y en teoría te venían unos códigos Que canjeabas en una página y de esta forma conseguías la skin Esto solo se podía conseguir hasta finales del anterior año Por lo que actualmente ya no se puede conseguir, lo hace muchísimo más rara Así que esta fácilmente podría ser de las skins más raras en el juego en lo que se refiere a operadores Díganme si ahí en los comentarios la tienen Aunque es poco probable que la tengamos Porque como digo es una promoción que solo estaba en Estados Unidos Y pues nada, pasamos con el siguiente objeto Ahora les traigo uno de los objetos que fácilmente podría ser de los más raros del juego Y estoy hablando de la tarjeta de visita de Call of Duty Endowment Esta tarjeta de visita se podía solo conseguir durante un día Y ese día fue el 11 de noviembre del anterior año En ese día se celebraba en Estados Unidos el día de los veteranos o alguna festividad de ese estilo Y pues bien, para conseguirla lo que tenías que hacer es en ese día entrar a Twitch Y buscar algún streamer que tenga activado estos drops Y ver el stream por mínimo dos horas para que consigas desbloquear esta tarjeta de visita Como digo, lo que le hace muy rara esta tarjeta es que solo se podía conseguir durante un día No hay forma de conseguirla actualmente Aunque si no era complicado conseguirla porque solo tenías que ver un stream durante dos horas Pero actualmente ya no se puede conseguir de ninguna forma Así que la convierte en una de las tarjetas de visita más raras del juego Y pues nada, pasamos con el siguiente objeto A continuación les traigo otro objeto que básicamente es de la misma temática del anterior Y es que estoy hablando del camuflaje Hot & Cold No estoy seguro si se pronuncia así, pero bueno Este camuflaje venía en el paquete de Call of Duty Endowment que salió el anterior año Este paquete era de la misma temática de la tarjeta de visita que mencioné anteriormente Que es del programa de Call of Duty donde ayuda a veteranos de la guerra y todo eso Pues bien, en este paquete nos incluía varias cosas Entre accesorios, llaveros, algunos stickers y emblemas Pero lo más importante y lo que se destaca es del camuflaje que les mencioné Este camuflaje en mi opinión es de mis favoritos del juego Aunque no lo tengo porque se ve bastante, bastante bien en todas las armas Un camuflaje que tiene todos azules y rojos que queda bastante, bastante bien Y solo se podía conseguir comprándole ese paquete como digo hasta finales del anterior año Que fue cuando lo retiraron De esta forma lo convierte en uno de los mejores camuflajes y más raros que existe en todo Modern Warfare Hace un par de días sacaron un nuevo paquete en Call of Duty Modern Warfare De Call of Duty Endowment, es decir la misma temática esta de los veteranos En el cual vienen más cosas, de hecho viene hasta un skin de Operador Si no estoy mal y otras cosas más Pero también mete un nuevo camuflaje de este estilo Es muy parecido al camuflaje de Hot and Cold Pero cambian un poco los tonos principales y algunas cosas Entonces es bastante parecido y muy bueno en mi opinión Así que seguramente suceda lo mismo con este pack que lo que pasó con el pack anterior Que va a ser uno de los camuflajes más raros porque no va a durar por mucho tiempo Y luego ya no se va a poder conseguir Así que si están pensando en comprarse este nuevo pack les recomendaría Porque seguramente luego se va a volver un camuflaje muy raro Y pues nada, pasamos con el siguiente objeto Ahora les voy a hablar de otro skin de Operador Que créanme que podría ser de las más secretas y más raras que existe en todo Modern Warfare Porque literalmente casi nadie sabe que se puede conseguir y cómo se consigue Estoy hablando del skin Mark Demon para el Operador Kruger Ya saben que ese operador es el que tiene la cara tapada De hecho es de mis favoritos Pues bien, aunque este skin no es de las más extravagantes ni más llamativas del juego Es muy muy rara por una sencilla razón Y es que para conseguir esta tenías que comprar un libro Más específicamente hablando el libro llamado Making Call of Duty Modern Warfare Que salió al momento que se lanzó el juego Es un libro que detalla algunas cosas sobre el desarrollo del juego Algunos artes conceptuales y cosas que en lo personal a mi no me interesan para nada Y seguramente a la mayoría de jugadores no les interesaría comprarse un libro Que no es barato la verdad y solo por este tipo de datos y eso Pero como digo este skin se consigue cuando compras ese libro Ahí supongo que te darán algunos pasos o algún código para que la canjees Un skin muy muy secreta porque créanme que cuando yo me enteré de esto no me lo creía O sea no sabía que existía primero un libro de Call of Duty Y segundo que se podía conseguir un skin por eso Así que como digo una de las skins más ocultas del juego Seguramente casi nadie de ustedes la tendrá Así que vamos con el siguiente objeto Ahora les traigo uno de los modelos de armas más antiguos y más raros En todo Modern Warfare y es que estoy hablando del modelo de la M4 llamado OG Este modelo se conseguía al alcanzar el nivel 155 Es decir el nivel máximo de la temporada 0 de Modern Warfare ¿A qué me refiero con la temporada 0? Pues la temporada que era antes de la temporada 1 obviamente En ese tiempo como no existía el modo de Warzone Solo jugaban las personas que tenían el juego comprado Y además de eso sumarle la dificultad que es llegar al nivel máximo Para desbloquear este arma y la convierte en una de las más raras del juego Y de las mejores también porque es un modelo que imita a la M16 Que queda bastante bastante bien Díganme en los comentarios si alguien de ustedes tiene este modelo Porque es bastante raro como digo Y pues nada pasamos al siguiente Ahora voy a hablar de los objetos de navidad de Modern Warfare Para los que no sepan en diciembre, es decir en época de navidad Infinity War, es decir los desarrolladores de este Call of Duty Regalaron algunos objetos a las personas que jugaban e iniciaban sesión durante esa época Entre esos estaba el modelo de Flood de la MP5 Esta es una de las pocas cosas que tengo de este top Lo estarán viendo en mi inventario Y es de los mejores modelos de la MP5 en mi opinión Pues bien lo que le hace raro es que aparte de que solo lo podías conseguir en esa época Es decir navidad por diciembre Es que no todos lo conseguían No se sabe muy bien como tenías que conseguirlo Pero parece que era como drops aleatorios Es decir no todos lo podían conseguir Así que si tienes este modelo siéntete afortunado Porque es de los modelos más raros y de los mejores en mi opinión Así que nada pasamos con el siguiente Chicos ahora si les traigo la tarjeta de visita más rara de todo el juego No hay ninguna tarjeta de visita que la supere ni la va a superar Incluso podría ser el objeto más raro de todo el juego Y es que estoy hablando de la tarjeta de visita 141 Esta tarjeta visualmente también es de las mejores del juego Pero lo que le hace extremadamente rara es la forma de conseguirlo Pues bien les voy a explicar Había dos formas de conseguir esta tarjeta de visita La primera era si ganabas una de las zapatillas Que sacaron Call of Duty en colaboración con Adidas Unas zapatillas de estilo Modern Warfare Que si no estoy mal se hicieron solo 200 pares Entonces tenías que entrar como que una especie de sorteo A ver si te tocaba Y si conseguías las zapatillas también te venía esta tarjeta de visita Pues bien esta es la primera forma Y como digo solo aproximadamente 200 personas la podían conseguir ¿Y cuál es la segunda manera? Se estarán preguntando Pues la segunda manera de conseguirla Era si tenías una de las tarjetas de realidad virtual De la promoción de Call of Duty Es decir cuando hubo todo el evento este de la revelación de Call of Duty Modern Warfare Antes de eso habían enviado algunas tarjetas a varios creadores muy populares en todo el mundo Tarjetas que escaneabas si no estoy mal con la aplicación de Snapchat O alguna de esas de realidad virtual Y te daban algunas pistas del Call of Duty de contenido que va a venir próximamente Así que esta tarjeta la recibieron menos de 100 creadores aproximadamente De creadores es decir los más famosos del mundo en lo que se refiere a Call of Duty Y esta era la forma de conseguirla Escaneabas esa cosa y vinculabas a tu cuenta Y ya la tenías en tu inventario Pues bien tomando en cuenta estas dos formas de conseguir Esta tarjeta solo la tendrían aproximadamente 300 personas o menos en todo el mundo Por lo que literalmente es la tarjeta de visita más rara del juego Y solo las personas que consiguieron las zapatillas o algún creador ahí medio famoso la tiene Así que dudo mucho que alguien que esté viendo este video la tenga Así que nada pasamos con el siguiente objeto A continuación les traigo otra tarjeta de visita Y estoy hablando de la tarjeta Pay the Price Esta tarjeta animada es de mis favoritas La verdad es la que uso actualmente Me parece de las mejores Y pues esta se conseguía si jugaste a la alfa de 2 vs 2 de Goofade Que salió de Modern Warfare el anterior año Por si no saben esta fue la primera vez que se pudo probar el juego Es decir al público Y solo estaba disponible en Playstation 4 Por lo que de todos los jugadores de Playstation Solo la gente que jugó esta alfa la pudo conseguir Esta yo si la conseguí porque jugué la alfa en su día Así que es una de las mejores como digo y más raras del juego Díganme si alguien de ustedes la tiene en los comentarios Y pasamos con el siguiente objeto Por último no les traigo un objeto Sino básicamente un pack con varios objetos ahí mismo Y es que estoy hablando del primer paquete de Twitch Prime Con Call of Duty Modern Warfare Ya saben que los paquetes de Twitch Prime Se consiguen cuando vinculas tu cuenta de Call of Duty a tu cuenta de Twitch Y miras algunos streamers seleccionados O que tengan activados los drops durante cierta cantidad de tiempo Y pues bien este paquete nos incluía un spray Una tarjeta de visita, un emblema Y un llavero de ahí una especie de muerte Bueno así que queda bastante bastante bien Y como ya saben esto solo se puede conseguir por tiempo limitado Cuando dure esa promoción actualmente ya no se puede conseguir Y esto hace estos objetos uno de los más raros del juego Si los tienes eres muy afortunado Porque son objetos muy chéveres y también muy raros Así que estos han sido los 10 objetos que les traigo el día de hoy Los 10 objetos más raros de Call of Duty Modern Warfare Espero que les haya gustado este video Y hayan aprendido algo nuevo Y hayan conocido estos objetos Que seguramente algunos no los conocían Y ya saben que si quieren una segunda parte Tenemos que llegar a los 1000 likes Créanme que hay muchísimos más objetos que son interesantes Y muy muy raros que no he podido traer en este video Y pues nada si les gustó el video no se olviden de dejar su like Suscribirse si no lo están Activar la campanita para estar al punto de mis videos Y pues nada más Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!